El poder del amor. Hola poderosos, yo soy Pilar Lozano y este es tu canal, Tu Poder Interior. Cada viernes vas a encontrar videos para toda tu transformación. Finanzas, relaciones, autoestima, creencias. No olvides suscribirte y comparte nuestros videos con todos tus seres queridos. El poder del amor es ese poder que todos buscamos fuera. Está dentro de nosotros, está a nuestra disposición para que lo empleemos de la mejor manera posible. Cuando comenzamos a amarnos a nosotros mismos, cada día más es sorprendente cómo mejora nuestra vida. El amor es el elemento que mantiene todo el universo unido. El amor es un aprecio profundo por nosotros mismos. Debemos tener profundo aprecio por quienes somos. Aceptar los diferentes aspectos de nosotros, nuestras rarezas, desconciertos, cosas que no hacemos bien. Si somos altos o bajitos, gordos o flaquitos, bonitos o feos, defectos y maravillosas cualidades. Aceptar todo el paquete con amor y sin condiciones. Desafortunadamente, la mayoría de personas nos queremos hasta ser flacos, bonitos, hasta que tengamos un mejor sueldo, una mejor ropa, una mejor pareja. Pero en realidad debemos amarnos tal y como somos desde ahora, porque es lo que podemos cambiar. La Biblia nos dice que ama al prójimo como a ti mismo y no podemos amar realmente a nadie a no ser de que no nos amemos primero a nosotros mismos. Porque cuando tú empiezas a amarte a ti, no nos hacemos daño y tampoco se lo hacemos a otras personas. Si hubiera amor propio, no habría guerra, no habría violencia, no habría divorcio, no habría enfermedades ni pobreza, ni hambre, no habría niños abandonados en las calles y mucho menos mujeres maltratadas. Ni personas sin autoestima, sin estrés, sin suicidios, que es algo que está afectando a nuestra juventud. El amor es algo que podemos escoger. La opción del amor siempre está a nuestra disposición. Tú siempre la tienes a tu mano, porque está en tu interior. Algo que aprendí en los cursos que he hecho, en los libros que he leído, es que hay dos fuerzas poderosas en la naturaleza. El amor y el temor, que son dos polaridades. Si amamos, no tenemos nada por qué preocuparnos, nada por qué temer, porque nada malo nos puede suceder. El amor es confianza, el amor es fortaleza, es desapego, es esa conciencia que habla en tu interior, es seguridad, es optimismo, es recobrar los sueños perdidos, es sentirnos que todo lo que queramos lo podemos lograr, porque de hecho es así. Yo soy católica, pero mi creencia no me separa de las demás religiones. De hecho, tengo amigos de otras religiones y he hecho cursos en otras religiones, porque la enseñanza del amor es exactamente la misma, independiente de la religión. Decimos que somos hijos de Dios porque siempre hemos creído en una fuerza superior, en esa fuerza superior que nos ha creado, y de esa misma forma nos ha creado a su imagen y semejanza. Así que somos dioses igual que Él. Si entendiéramos la dimensión de esta afirmación, tendríamos claro el poder de creación que tenemos puesto en nuestras manos. Todo, todo, absolutamente todo lo que queramos lo podemos lograr. Tenemos la completa capacidad para lograrlo. Es momento de volver a soñar, de reconstruir nuestras vidas a través del amor, ya que es la fuerza más poderosa que existe, la que lo cura todo, la que lo cambia todo. Mi invitación hoy es a entregarnos completamente, sin dudar, sin esperar, a esta fuerza grandiosa e impactante que definitivamente va a cambiar tu vida. Amate a ti primero, luego, ama lo que eres, lo que tienes, lo que crees, lo que sientes. No importa cómo te encuentras hoy, en dónde estás ahora, cómo eres, en qué situación estás, porque todo esto se puede cambiar, pero mientras lo haces, ama el presente, vive feliz con él, disfrútalo, porque el pasado simplemente ya pasó y no podemos hacer nada más para cambiarlo. Solo debemos perdonar y perdonarnos por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Y el futuro no ha llegado aún, está hasta ahora, lo estamos construyendo. Es un reflejo de lo que estamos haciendo hoy. Si lo hacemos así, es garantía de tener un maravilloso futuro. Así que vive el presente con la fuerza, con la convicción de que solo lo mejor va a estar por venir, solo si te amas a ti mismo y amas a los demás. Recuerda que el amor es esa fuerza poderosa que todo lo puede. Vive en amor, empieza por ti y comparte el amor a los demás. Recuerda, este es tu canal, tu poder interior. Déjame tus comentarios sobre este video, sobre cómo vas a empezar a aplicar el amor en tu vida, cómo te ayuda en el amor, en el amor hacia ti, en tu autoestima y el amor hacia los demás. Suscríbete, déjame tus comentarios y comparte este video con tus seres queridos. En este canal encontrarás muchos videos para tu desarrollo personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!